Ay, ¿por qué Dios me daría tanto amor para quererte? Cierto, ay, que me has engañado Ahora, para olvidarte, será precisa la muerte Cierto, ay, que me has engañado Algún día, bien del alma, con las mudanzas del tiempo Cierto, ay, que me has engañado Lloraristo que yo lloro Sentiristo que yo siento Cierto, ay, que me has engañado 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 Gracias.